El amor después del amor es una gran canción de Cito Paez, pero también es una gran pregunta que muchas personas se pueden estar haciendo por estos días con respecto a su situación sentimental. ¿Se puede vivir amor después de haber amado tanto? ¿Cómo se supera un amor, una relación larga, un matrimonio? Estas fechas nos llevan muchas veces a la reflexión con respecto de nuestras decisiones en ese aspecto. Por eso hoy nos acompaña la psicóloga y jefa de la carrera de Psicología en la Universidad de las Américas de Concepción, Ivonne Maldonado. Una vez más aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un tema no menor, porque uno de repente va escuchando en el día a día y son muchas las personas que están pasando por momentos difíciles ahora, con fin de año. O han peleado o están terminando, porque también viene la decisión de dónde pasamos las fiestas, por ahí se generan algunos roces. Claro, el año ha estado bastante pesado en todo punto de vista y a veces obviamente las relaciones se van resistiendo. Pero, ¿qué pasa a fin de año con el amor, con las relaciones de pareja? Es que fin de año es una fecha que tenemos tan incorporado en nuestro inconsciente que tenemos que hacer análisis, revisar nuestro año y de pronto nos encontramos con estos análisis y evaluaciones que nos muestran una realidad que muchas veces no vemos en el día a día. Y una realidad que a veces es dolorosa. Separarse es una decisión compleja, muchas parejas no lo hacen, extienden relaciones que no son sanas, que no son funcionales, porque no quieren pasar por ese duelo. Porque vivir un duelo, una separación, es un proceso complejo, doloroso, más aún cuando hay hijos de por medio. De todas maneras, y creo que hay algunos conceptos que tenemos tanto de matrimonio o de relación de pareja, porque también traigámoslos a la realidad del 2023. Ya no se está casando tanto la gente, pero sí estamos conviviendo, estamos decidiendo tener relaciones igual de largas, igual de importantes que un matrimonio, igual de significativas. Y me quiero quedar con algo que tú escribiste en una columna muy interesante. El artículo 102 del Código Civil indica que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Es un concepto que también lo podemos extrapolar a una pareja que decide empezar a vivir su vida acompañándose. Y claro, indisolublemente, para toda la vida, son conceptos potentes. Esa es la creencia que está alojada en todos nosotros, independiente que no sea un contrato firmado legalmente. Cuando tú eliges compartir tu vida con un otro, en tu inconsciente también está esa premisa, esa idea y esa creencia de que este es un proyecto que tiene que durar. Porque si no dura, ¿qué trae consigo? Trae consigo el fracaso. Y eso genera también expectativas que no siempre son tan positivas en una relación. Porque la verdad es que tú cuando eliges estar con otro es porque tienes un proyecto para ser felices juntos. No para estar juntos de forma triste, con penas, con rabias. Entonces, cuando eso ocurre, la verdad es que a veces es mejor tomar una decisión mucho más sana y poder tomar caminos distintos. Ahora está muy de moda, y lo venía revisando también camino acá, el tema de que a veces dicen, no, yo me separé porque estaba vinculado o vinculada con una tóxica o con un tóxico. No sé si han escuchado ese concepto. Sí, claro. Te preocupo mucho. Y es un concepto bien peyorativo del cual yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que una relación sí puede ser disfuncional, entre comillas, tóxica. Pero las personas, a menos que tengan una patología de base, llamarle tóxico o tóxica a alguien, no estoy tan de acuerdo porque puede ser que no sea compatible contigo. Por ejemplo, si hay valores muy distintos entre uno y otro, puede ser que efectivamente tu pareja no coincida contigo y genere a lo mejor instancias que a ti no te parecen. Y eso claramente te va a generar también esta sensación de insatisfacción. Pero llamarle a alguien tóxico, tengamos cuidado también con nuestro lenguaje. Porque esa persona, en el fondo, puede ser no compatible contigo, pero con otra pareja puede funcionar muy bien. Claro, a no ser que hayan otro tipo de cosas, como violencia, como situaciones obviamente de carácter delictual, incluso que hoy ya es otra temática. Pero, ¿cómo se enfrentan estas fechas también en medio de una ruptura? Porque son fechas sensibles, son momentos especiales, obviamente a veces aparece el traguito de más tal vez, y que acrecienta mucho más a lo mejor esta pena, o este querer llamar, o este querer mensajear. ¿Cómo se enfrentan estas fechas? Ahora nos queda particularmente año nuevo. Claro, la verdad es que es un duelo. Si ya estás separado y estás recientemente separado de tu pareja, vas a enfrentar un duelo. Y el duelo implica dolor. ¿Y qué implica? Implica el principio negación, implica rabia, implica deprimirse un poco, negociar y hasta llegar a la aceptación. Tienes que vivirlo. O sea, lo peor que uno puede hacer es reprimir esas emociones y negarlas al comienzo porque no te va a permitir avanzar. Y quedarte con aquellas cosas que fueron positivas del otro. O sea, tratar de olvidar al ex, o a la ex, no es sano tampoco. Esa persona aportó en tu vida. Y lo que aportó a ti también te pudo haber servido para crecer. Entonces, vivir ese duelo es importante. Ahora, si me salen unas lágrimas en el año nuevo, porque estoy dándole abrazos y todo, no significa que no esté superando la situación. Significa que hay emociones ahí todavía y que debo vivirlas. No puedo taparme de actividades tampoco o hacer como que aquí no ha pasado nada. Porque solo eso de reprimir es maquillar una herida. A veces la herida hay que dejar que salga. Sí, de hecho. Y que cicatrice en el tiempo que tenga que hacerlo. Ahora, me gusta, en realidad no me gusta el concepto de fracaso, pero me gusta que lo menciones para que podamos abordarlo. Porque, claro, para muchas personas, tomar la decisión de terminar una relación larga significa una presión social también grande. De pronto es tener que dar cara con la familia, tener que contar, ¿sabes qué? Con la tanto o con el tanto tomamos la decisión de separarnos. ¿Por qué no vino para esta fiesta? Claro, y comienzan las preguntas, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Si se veían tan bien. Pucha, pero ya justo te habías puesto en pareja, estábamos todos tan tranquilos. También está ese otro factor, ¿no? Estamos tranquilos porque estás en pareja. Y estar en pareja es sinónimo de... Estabilidad. Estabilidad, éxito en la vida. Por ende, lo contrario es que es fracaso. Creo que esos conceptos también debiésemos empezar a cambiarlos, ¿no? Así es. Y la familia de origen, sobre todo, es una presión importante. ¿Ya? Piensen que nuestros padres vivieron en otra época, donde efectivamente el matrimonio era mucho más duradero. ¿Por qué? Porque las mujeres también tenían una visión y un rol distinto. Ya había menos mujeres insertas en el mundo laboral. Su autorrealización estaba básicamente en el entorno de la familia. Hoy día las mujeres buscamos otras cosas también. Y por ahí la sugerencia es que si yo soy madre de alguien que se está separando, padre o un familiar, acompaña. No juzgues. Escucha. Tú no sabes la realidad de esa pareja al interior de ese hogar. No tenemos idea. Muchas veces no necesariamente me estoy separando porque vivo violencia intrafamiliar, porque tuve, no sé, una infidelidad por medio, sino porque simplemente el amor se acaba también. Y cuando tú no construyes una relación en donde el amor lo vas trabajando día a día, puede ocurrir que eso se vaya, se escape, no esté. Y si me doy cuenta de eso y tengo la posibilidad de volver a ser feliz de otra forma, estando sola o estando acompañada por otra persona, debo tomar esa decisión, ¿ya? No debo tender a dar explicaciones y eso me voy a hacer enfática ahí. No tenemos por qué hablar de nuestras intimidades con otros. Si me están preguntando por qué me separé y no quiero hablar, decirlo. En este momento no quiero hablar de eso, hablemoslo en otro momento. ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta mejor? Evitamos eso. Exacto. ¿Cómo se enfrenta? Bueno, sé que va a depender obviamente de cada persona cómo va enfrentando una ruptura o los dolores, pero sabemos que eventualmente los más jóvenes, los adolescentes tienen una forma distinta de enfrentar esas primeras rupturas. Y para los papás que nos están viendo, tal vez, que tienen algún hijo, algún nieto que está pasando por esa ruptura, ahora muy poquitito, o van a pasar esta fiesta o pasaron ya la fiesta de Navidad con un adolescente a lo mejor sufriendo, llorando, con pena, qué sé yo. ¿Cómo se enfrenta desde la familia, a propósito de lo que nos estás hablando, sobre todo con un adolescente, una ruptura? Validándolo, validando el dolor. Lo peor que pueden hacer es decir, oye, si no valía la pena, vaya a conocer otras chiquillas, otros chiquillos. No, porque ese chiquillo, ese adolescente está sufriendo, lo está pasando mal. No podemos minimizar el dolor, ¿ya? Y si de pronto quiere cenar e ir a acostarse, dejémoslo, acompañémoslo, pero entendiendo que no lo estamos enjuiciando ni presionarlo para que se comporte de una forma que a mí como padre, como abuelo, me haga sentir bien. Porque claro, uno a veces no quiere ver llorar a los hijos porque a uno le causa angustia, pero el llanto puede ser una solución porque te estás, de alguna manera, dando permiso para sentir. Y eso es importante. Démosle permiso a los chiquillos también para conectarse con ese dolor. Si el dolor es parte y el sufrimiento es parte de ser humano. O sea... Que de pronto uno quiere ayudar y lo hace peor. Peor. Porque tiende a decirle, ya, pero si esto en unos años más te vas a acordar y te va a dar risa. O vas a decir, ¿cómo estabas sufriendo por este o por esta? Y claro, en el momento, ese jovencito, esa jovencita tiene el corazón hecho añicos. Uno está pensando en que se va a reír. Y además que cuando eres adolescente y realizas mucho más, entonces esa pareja para ti es todo nada. Entonces no estar con esa persona es estar en la nada. Y uno piensa que no se va a volver a enamorar nunca más. Y bueno, parte de, ¿no? Todos lo vivimos, todos lo sufrimos también. Sí, pues es verdad. Y ahí hay un mensaje importante para la familia. Porque claro, las personas que se separan o que están pasando por un momento difícil, claro, no quieren escuchar todo el rato. Y a veces, claro, en la familia le tienen mucho cariño a la otra persona, finalmente. Y sí, pero empiezan también a generar esos comentarios de, ¡ay, qué pena que no vino! ¡Ella tan buena, tan bueno! Claro, y empiezan como a recordar, incluso en la cena, a esa persona. Claro. ¿Cómo ahí se aborda eso? Finalmente, no hablar del tema, no comentarlo, tratar de hablar de otras cosas también para que esa persona de alguna manera también deje de estar dándole vuelta a esa idea. Si no es necesario conversar de cosas profundas en la cena de Año Nuevo, hablemos de otras cosas que no generen abrir una herida que después no vamos a poder cerrar. Porque si estamos preguntando e insistiendo, esa persona que está con una herida súper abierta, se la vamos a profundizar un poco más y no es la instancia. Si queremos apoyar, conversar o conocer por qué ocurrió lo que ocurrió con esa pareja, a lo mejor busquemos otro momento. Y no me gustaría irme hoy día de acá sin poder sugerir y aportar un poquito también en los hijos de padres separados. Vienen las vacaciones, viene esto de pasar el Año Nuevo, o lo pasas con tu papá o con tu mamá, y sobre todo cuando estamos recientemente en este proceso, no sabemos cómo enfrentarlo. Y la verdad es que ahí hay que tener la capacidad y la madurez emocional para pensar siempre en el bienestar superior de los niños y las niñas y los adolescentes. No podemos ponernos nosotros primero que ellos, ¿en qué sentido? Nosotros tenemos como adultos herramientas distintas a los niños para enfrentar las separaciones. Debiésemos tener otras herramientas cognitivas, emocionales. Un niño o una niña no comprende muchas veces las razones y no necesariamente las tiene que comprender. Pero sí lo que hay que dejarles súper claro es que cuando el papá y la mamá se separan y deciden vivir separados, van a continuar siendo padres y van a continuar siendo una familia de alguna manera. Por más que haya sido muy dolorosa esa separación, a veces tenemos que negociar con nuestras exparejas para poder llegar a ciertos acuerdos y no utilizar a los hijos como canales de comunicación, como mensajeros. Porque ellos no tienen por qué tener ese rol y lo importante ahí es resguardar la estabilidad emocional de nuestros hijos. A veces, con estos dolores tan grandes, utilizamos incluso a los propios hijos como nuestro pañuelo de lágrimas. Y la verdad es que no es algo aconsejable ni es lo que se espera de un rol de madre o padre. Los hijos tienen que quedar súper protegidos en una especie de burbuja amorosa en donde independiente que el papá y la mamá, por las razones que sean, se hayan separado, ellos tienen que saber que ambos padres los aman. Menos aún hablarle mal del padre con el que no vive o de la madre con el que no está. Y ahí hablamos de vulneración de derechos, categóricamente, alienación parental. Sí, qué bueno que lo menciones, en estas fechas es muy complejo para muchas familias ordenar este tema, pero si la prioridad, como tú dices, son los niños, probablemente todo se vaya abriendo camino de manera mucho más fácil. Ahora, me da la impresión que entendemos la vida, nuestra vida como seres humanos, por ende también las relaciones de pareja, de manera lineal. O sea, crecemos, tenemos el amor de adolescencia, lo superamos, tenemos a lo mejor un amorcito más entre medio y luego tenemos ese amor con el que nos quedamos hasta que nos morimos. Hemos tendido a entender la vida de esa manera. Me da la impresión que hoy día estamos comprendiendo que la cosa es bastante más cíclica, que pueden haber muchos ciclos dentro de una misma vida con distintas personas o incluso con la misma. ¿Cómo se entiende entonces hoy el amor después del amor? ¿Cómo entendemos o cómo podríamos aconsejar a una persona que ha terminado una relación importante de 5, 10, 20 años, con matrimonio o no de por medio, con hijos o no de por medio, pero esa pareja con la que todos decían, aquí se quedó? Claro. ¿Cómo se vive el amor después de eso? Hay que vivirlo de esa manera, con amor, porque esa persona te acompaña en tu trayectoria de vida y en algún momento a lo mejor esa separación, como conversábamos antes, no tiene que ver con un hito puntual, un hito puntual de algo más doloroso, sino que tiene que ver con decisiones que también podemos tomar. Y esa persona va a ser importante y si es el padre de tus hijos, la madre de tus hijos, va a ser significativa por el resto de tu vida. O sea, no puedes pensar que vas a olvidarla, que no te vas a comunicar o que no vas a tener ningún tipo de vínculo. El vínculo hay que construirlo ya desde otra vereda, pero tiene que existir ese vínculo, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Ahora, el tomar decisiones, hay millones de formas de ser pareja hoy en día. Hay parejas homoparentales, ¿cierto? Parejas monoparentales, parejas y familias reconstituidas. O sea, ya no es tan lineal como era antes y tenemos libertad para poder decidir aquello. Recordemos que la libertad es un derecho humano, ¿ya? Y ese derecho humano involucra que puedas tomar decisiones de forma libre e informada. Entonces, ya no necesariamente tenemos que vivir estas relaciones como de forma eternas, donde no podemos generar ningún cambio. Ya a veces los cambios son necesarios para nuestra felicidad. Aunque pases por un tránsito doloroso, luego de eso, créeme, que vas a quizás encontrar un proceso mucho más satisfactorio en tu vida. ¿Y qué hacemos con los traguitos de más en esta fiesta? Sobre todo con el tema de que algunos dicen, ok, voy a tomar por olvidar. ¿Cómo se enfrenta a eso también? No es fácil. Cuando tú consumes alcohol, la verdad es que socialmente en Chile tenemos una cultura en donde la comida y el alcohol están asociados al compartir. Y eso no es bueno ni malo. El problema es cuando utilizas el consumo de alcohol para evadirte, ¿ya? Evadirte de un dolor a través del consumo de sustancias, de alcohol, de lo que sea, es como el camino corto que después tampoco te va a generar ninguna sensación satisfactoria. Todo lo contrario, vas a sentirte más vacío, más vacía aún. Hay que estar lucida enfrentando esto, ¿ya? Y hay que ser bien valiente porque va a ser doloroso. Es muy raro que exista una separación sin dolor. Siempre lo va a haber. Pero utilizar el alcohol como un mecanismo de evasión te va a otorgar una satisfacción y un placer momentáneo, pero a la larga va a ser igual o peor de doloroso. Porque además es un factor depresor. Entonces, el día siguiente probablemente va a ser mucho más doloroso, tanto física como emocionalmente. Ahora, ¿qué consejo le darías desde la vereda de la psicología, Ivonne, a una pareja que está aguantando el fin de año para tomar la decisión de separarse? Sí. Muchas veces ocurre cuando hay niños también en las parejas. Entonces, probablemente hoy día son muchos los que están viviendo eso de pasamos el año nuevo y hasta aquí llegamos. Mira, yo creo que ahí hay que ser súper cuidadosos porque las relaciones de pareja no pueden tener una fecha de término específica ni por un año nuevo, ni por una navidad o el inicio de clase. Tiene que ser un trabajo realizado en conjunto y gradual. Esperar el año nuevo y el día uno y el dos irte y agarrar tus cosas e irte tampoco es sano, sobre todo para esos hijos. O sea, esto tiene que ser gradual. Lo ideal es que efectivamente se vaya trabajando en conjunto y vaya haciendo una separación ojalá lo más amistosa posible y gradual. Me quedo unos días afuera, estoy con los niños el fin de semana, vengo a verlos durante el día y después me voy en la noche. Entonces, cosa de que ir preparando esta nueva dinámica familiar para que no sea algo tan sorpresivo. Porque además, esos días más pueden traducirse en meses porque, bueno, si esperamos el año nuevo, esperemos la entrada a clase. O mejor esperemos el cumpleaños. O no, es que mira, teníamos un viaje programado con mi familia, entonces esperemos a eso y finalmente se extiende muchas veces por años, solo por los hijos, eso también es como... Es la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda que muchas, sobre todo muchas mujeres, se aferran a esto porque existe esta necesidad de mantener un hogar y una familia a costa de lo que sea, ¿ya? Cuando tu felicidad no está en esa relación de pareja, ya no funciona y estás ahí por los hijos, te estás queriendo poco tú, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo estás dejándote y postergando tu propia felicidad por tus hijos. ¿Y eso no es bueno? No. ¿No es lo que una madre o un padre debiese hacer? ¿Hijos felices cuando los padres son felices? Si tú no estás bien, si tú no eres feliz, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Recordemos que somos modelos. ¿Qué modelo de hijos, qué modelo de pareja van a tener los hijos de padres que discuten, que no se hablan cuando hay mutismo hostil en una relación de pareja, que a veces es mucho más violento que una palabra, cuando no te hablan, te dejan de hablar. Esa dinámica no funcional es una dinámica que también tus hijos van a aprender y van a adquirir y van a entender que ese es un modelo de pareja y un modelo que no está bien. Entonces, tampoco podemos por los hijos postergarnos, ¿ya? Ahí hay que tener harto cuidado. Si la opción de separarse ya está, hagámoslo de la forma más amorosa posible. No tiene por qué ser un conflicto desde la rabia y desde la pasión y enfrentarse a peleas delante de los niños. No tiene ningún sentido, ¿ya? Y si la opción es quedarse porque tengo que estar estable y darle un hogar a mi familia, pensemos qué tipo de hogar le queremos dar y qué tipo de familia le estamos mostrando también. Y finalmente, ¿cómo enfrentar el amor después del amor? ¿Cómo se enfrenta finalmente el nuevo amor que hoy día a lo mejor va a ir a pasar esa fiesta de fin de año, esa nueva pareja a lo mejor que se va sumando a la familia o que se sumó hace muy poquitito? ¿Cómo se enfrenta eso también? Desde lo familiar y desde, obviamente, lo personal. Nunca es bueno llegar de sorpresa, por ejemplo, a un evento familiar con la nueva pareja. ¿Por qué? Porque es súper egoísta de tu parte dejar expuestos también emocionalmente a tu familia con una nueva relación. Esto tiene que ser gradual y tiene que irse preparando. Ahora, esa otra persona que viene a acompañarme en mi trayectoria de vida es una persona que no tiene nada que ver con mi relación anterior, que no es el culpable o la culpable de mi separación, ¿ya? Uno toma una decisión de separarse porque es una decisión absolutamente personal. Esa otra persona, la nueva pareja, no tiene ninguna responsabilidad en aquello. Entonces, intentar acoger a ese nuevo miembro de la familia de una forma sana, sin prejuicios, sin esperar mucho tampoco, es lo que deberíamos hacer. Tampoco es comparar. Ojo ahí porque la gente compara harto. Él no es como era tu marido o no es como era tu señora ella. No entiendo por qué la cambiaste. A la otra le encantaba mi asado que hacía. Exacto, era mucho más sociable. Pero, ¿por qué? Porque nos quedamos idealizando un poco a esa otra pareja. Entonces, seamos empáticos. A lo mejor ni siquiera empáticos. Tengamos reciprocidad emocional. Eso es decir, ¿cómo se sentirá esa persona en un ambiente ajeno donde no conoce a nadie? Básicamente ser respetuoso también. Exacto. Respeto, reciprocidad emocional. Y vamos conociendo. Démonos la oportunidad de conocer a ese otro, a esa otra. Ivonne, muchísimas gracias como siempre por estas conversaciones que nos dejan tanto y esperemos ustedes en casa también. Y gracias por habernos acompañado este 2023. Esperamos que haya mucho más de Ivonne Maldonado en 2024 que en Matinal Nuestra Casa. Así será. Que estén muy bien. Que tengas un lindo fin de año. Igual, igual. 9 de la mañana con 29 minutos. Se quiere.